Hola, bienvenidos a Entreno. El día de hoy martes haremos un trabajo de piernas, pero agregándole algunos movimientos de boxeo. Comencemos. Como primer ejercicio haremos unas lungers, pero aplicándole las extensiones de brazo, como el golpeo de boxeo, ejemplo. Esto me ayudará también a la coordinación. Observen. Comenzamos. Eso. Estiro el brazo. Retorno la cara y estiro. Y flexiono las piernas. Me pondré lateralmente para que vean la extensión del brazo. Regreso. Salto y regreso. Eso. Esto lo puedo realizar por tiempo. De 20 segundos a 60 segundos, según mi capacidad. Ahora haremos un trabajo de piernas, pero añadiendole unos gestos defensivos de boxeo. Algo básico. Entonces, me perfilo, ligeramente perfilado, subo la guardia acá y trabajo. Observen cómo hago la adorsión del cuerpo. Flexiono y bajo. 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 Y esto lo podemos combinar inmediatamente con este movimiento. Flexiono y jalo. 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 Es un muy buen trabajo de piernas. Este ejercicio, de igual manera que primero, lo podemos trabajar por 20 segundos a 60 segundos, combinando ambos. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado la rutina. Recuerden siempre hacer un buen estiramiento, una buena alimentación y un buen descanso.